¿Qué tal se raza? Bienvenidos a mi canal Luis Graz, una vez más el día de hoy nos encontramos aquí en la subasta de Copa en Houston, Texas y vamos a revisar una camioneta que mucha gente me ha estado pidiendo por ahí, si encuentras una en buenas condiciones Luis déjamelo saber claro que sí, en esta ocasión está una a punto de subastarse, pero la pregunta es, ¿está en buenas condiciones y valdrá la pena comprarla en la subasta? vamos a investigarlo, es una Forerunner 2021, raza de la Toyota obviamente, esta camioneta la gente la persigue mucho, la quiere mucho está muy cotizada debido a la calidad de camioneta que la gente sabe que va a comprar, en esta ocasión tenemos esta negra que ya lo estamos revisando la pintura a pesar de que está sucia, es negra con perlas azules y se ve bastante bonita ahora, ¿cuál es el daño, raza? obviamente es en el frente, la mayoría de los vehículos son en el frente y se ve bastante grande yo ahorita lo estaba observando y déjenme decirlo que este vehículo sí es grande el golpe, muchas de las ocasiones el golpe se mira grande pero realmente es quitar, poner partes en esta ocasión, así como se ve tal cual, raza, miren estas son las puntas del chasis, están todas dobladas de la parte del chofer a la parte del pasajero esto te da a entender que el chasis sí se dobló y el impacto fue más del lado del chofer al lado del pasajero tiene muy pero muy pocas millas, 29 mil millas, el interior está bastante bonito, aunque traigo las bolsas explotadas alrededor, está bastante bien, solamente tiene 29 mil millas, raza, este vehículo está en perfectas condiciones incluso tiene su base para jalar, estos vehículos solamente la gente las compra para la familia pero vamos a revisar a detalle, raza, está valorada en 50 mil dólares pero obviamente eso es un valor que le pone nada más para que te des una idea independientemente del golpe, ahorita que yo vengo a revisar este vehículo ya está por 12 mil 200 y está en aprobación, raza, mucha gente no viene a revisar estos vehículos y cuando compran estos tipos de golpes, porque al final del día, raza, si compras un vehículo pero lo que tú estás comprando más en una subasta es un golpe que tú no quieres que sea grande tú quieres que sea poco de antemano sabemos, el cofre no va a servir el fender del lado izquierdo, tal vez lo puedas reparar si está muy caro porque no perdió su línea con la puerta, está bien la suspensión se mira en buenas condiciones de aquí al frente vamos a empezar el cofre los braques del cofre se tendría que comprar también que nos sirven las dos luces, la parrilla, el bumper, la parrilla, los plásticos de las fog lights hay que tener en cuenta que la base es cromo y en el dealer te va a salir muy caro si revisamos a detalle las puntas del chasis como lo mencionan al principio están dobladas y al momento de doblarse lo que es las puntas del chasis lo que es el coso por la base que sostiene todo se dobló, porque miren aquí tiene un tornillo no sé si se va a alcanzar ahí tiene un tornillo en la parte de atrás y todo se mira doblado hacia este lado estos golpes regularmente el chasis va a estar quebrado en la parte por aquí, miren déjenme ver si puedo enseñarles no alcanzo a ver debido a que tiene bastantes plásticos pero voy a ver de este lado si se ve mejor miren lo voy a alcanzar no se va a ver raza pero lo voy a acercar un poquito para que vean miren en esa parte ahí está doblado el chasis bastante doblado entonces esos son los problemas que no se ve cuando se que no se ven a simple vista en las fotos rayador, condensador, abanicos no sirve coso por no ser básicamente todo el frente no sirve incluso miren nada más lo del filtro del aire está todo quebrado aquí trae una pompa que está no sé para qué es les soy honesto fender del lado derecho no sirve trae unos cuantos vidrios no sé por qué oh se quebraría este vidrio a lo mejor no, está en buenas condiciones pero realmente el golpe fue grande raza de este lado no puedo ver dónde tiene la arruga así es porque tiene bastantes plásticos quebrados pero de este lado sí quisiera que miraran bastante claro para que se den la idea realmente estos golpes miren observan ahí está todo doblado el chasis entonces cuando compres este vehículo si tú piensas que solamente va a ser la parte de enfrente cambiar partecitas si te vienes a dar cuenta de estos grandes problemas es cuando te empiezas a preguntar si realmente fue buena oferta es por eso que yo siempre les recomiendo raza cuando es primera vez que compra siempre asesórense con alguien que sabe y vayan a revisarlo personalmente para no cometer ese tipo de errores porque les aseguro que esta camioneta se va a ir cerca de los 17 mil 18 mil dólares debido a que es 20, 21 y trae 29 mil millas independientemente que el golpe sea grande o que la gente no haya revisado y no haya mirado sus detalles y que traiga las bolsas explotadas porque las bolsas en estos vehículos van a ser bastante caras trae la bolsa del volante que es la primera regularmente que se daña la de tus rodillas cintos laqueados por supuesto y le explotó la bolsa la bolsa que traes en el asiento igual del otro lado yo te lo miro el cinturón está dañado se laqueó este también está bonita la camioneta bastante bonita pero realmente le estoy honesto raza esta camioneta yo no creo que vaya a ser una muy buena oferta porque se ve cara y el daño está demasiado grande en los paneles y mira que esta camioneta la cuidaban demasiado independientemente del golpe se ve un poquito abierta no sé si la compuerta está abierta o no o así será el diseño yo la veo un poquito abierta pero probablemente así es el diseño la gente va a querer pagar mucho dinero por esto y con estos daños que les acabo de enseñar la puerta un pequeño daño pero realmente la puerta es lo de menos raza eso es simple reparar lo que importa es esto y tengan en cuenta que como es una camioneta super nueva las partes no las vas a poder encontrar en un deshuesadero vas a tener que ir sí o sí a comprarlas al dealer y ahí es donde te van a salir caras las luces unos mil dólares el pumper la verdad no tengo idea estas camionetas son super nuevas ustedes saben que casi nosotros no nos metemos con estas camionetas demasiado nuevas porque es difícil están caras son difíciles de conseguir las partes y después lo que pasa es que mucha gente quiere comprar y cuando se dan cuenta de las partes que son difíciles de conseguir que están bastante caras se les quita la emoción y ya quieren dejar tirados estos vehículos obviamente cuando tú compras un vehículo hay que repararlo lo más rápido que sea posible hay que registrarlo y hay que tenerlo listo para usarlo la batería me imagino que es nueva el motor no lo reviso raza aceites y todo eso porque tiene 21 mil millas va a estar en excelentes condiciones lo que me importa más es el golpe que tiene y por más que lo reviso y por más que le doy vueltas me doy cuenta que sí está bastante dañado miren el costo está todo arrugado incluso lo que es el api real mid nada más toda la arruga que tiene aquí todo está bien arrugado porque de este lado también tiene otra más porque el impacto fue tan grande que fue de un lado a otro lado entonces todo se dobló y esos golpes suelen ser bastante complicados cuando lo lleves a que te lo reparen raza estos golpes te van a salir súper caros probablemente que te repararan este daño obviamente hay que sacar todo lo que ya no sirve ver a detalle qué es lo que vas a ocupar y ver si se puede salvar el chasis si no se puede salvar el chasis se convierte en un problema bastante grande es por eso que hay que tener cuidado de revisarlo raza y precisamente este agujamento como les vuelvo a mencionar una vez más que se vio cara se vio cara las partes tan caras no vale la pena invertir 25 mil 30 mil dólares en un vehículo usado de la subasta aunque tenga buenas millas recuerden que la subasta se trata para encontrar un vehículo bueno y por un precio súper barato más de lo que lo podrías encontrar en la calle porque recuerde que la mayoría de estos vehículos van a llevar títulos salvos así que hay que tener mucho cuidado en todas estas cosas hay súper buenas ofertas raza quiero recalcar aquí en la subasta pero hay que saberlas encontrar hay que saberla buscarlas y tener paciencia para que llegue la indicada de acuerdo a lo que tú estás buscando así es que sin más por el momento raza me voy a despedir nos vemos en un siguiente video con un proyecto nuevo déjenmelo saber raza ustedes tratarían de comprar una camioneta como esta en lo personal yo no se los recomendaría pero al final del día es decisión de cada uno de ustedes de sus gustos sé que estas camionetas son muy buenas pero esta en particular está bastante dañada así es que hay que buscar un siguiente proyecto sin más por el momento raza me voy a despedir nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!